Tomé la decisión de estudiar la maestría en Psicología de la Universidad Española, porque ahí aprendí a diseñar y a evaluar programas para la modificación de la conducta infantil y del adolescente, a formarme como especialista en la atención de los problemas del aprendizaje. Investigación y posgrados de la Universidad Española. Inscripciones abiertas.